Hola El gameplay que estas a punto de mirar O que acabas de mirar Fue grabado y editado por Dercus Si saliste en el video y tienes alguna duda Queja o reclamación Pues ve y cuéntasela a tu reputisima madre Porque a mi me valen mil rollos de verga Atentamente, papi Dercus Que onda, que onda mi gente Aquí esta tu compa el Dercus Con otro pinche gameplay a la verga El dia de hoy no es tanto para enseñarles El pinche gameplay que esta vez el gameplay es mio Ya tenia un chingo que no subia un gameplay aca mio Por lo general subo gameplays de otros cabrones Y este pinche gameplay pues no van a decir Ay es un pinche gameplay que no mames Pero bueno vemos que estamos jugando Aquí este pinche dominacion 5, 4, 3 2, 1 Arrancamos Es que bueno como podemos ver estamos jugando Un pinche dominacion No me acuerdo con quien estoy, creo que estoy con el Killer Flick Con el Chiba Puta madre con quien mas No me acuerdo Vamos con esos dos cabrones Este Ya si se me olvida alguien pues ya Los huevos Es que bueno Este pinche video Les quiero una Les quiero recordar Que este pinche 20 de octubre Ya es la batalla de clanes culeros Ya es la pinche batalla de clanes Para que se pongan al pinche tiro Y no anden en la pinche pendeja De que aquí y que allá Ok Les voy a decir bien pinche rápido El horario El horario va a ser a las 6 de la tarde 6 de la tarde hora de Tijuana No se me pendejen 6 de la tarde hora de Tijuana Cada quien ya va a acomodar sus pinches horarios Dependiendo de la zona horaria en la que vivan 6 de la tarde hora de Tijuana Lo que se va a hacer para demostrarles Que esto va a ser un pinche Que el pinche de la batalla va a ser legal Y todo ese pedo Les recomendamos que estén poquito antes 5 o 5 y media de la tarde Que ya estén conectados Para que Para que ustedes estén presentes O para que se enteren Este Que sean los primeros en enterarse Contra quien les va a tocar Ok Pero este Antes que eso les quiero decir A toda la gente Que me ha estado mandando Los pinches mensajes en el Facebook Que no deja comentarios Que me mandan mensajes privados En el video Yo pedí que dejaran de comentario Muy pocos lo han hecho Como 3 o 4 clanes lo han hecho Los demás me mandaron un pinche mensaje Bla 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 No hay pedo No me aguito Pero Por favor Les voy a pedir Que a los que no lo han hecho Que lo hagan como quieran Pinche mensaje en el YouTube Facebook En un comentario Privado Como se les ocurra culero Ok Recuerden Nosotros estábamos pidiendo Este Puros pinches clanes hispanos Evítenos la pena De De que un gabechillo Por ahí se quiera colar en el Huevos Otra cosa Otra cosa Otra cosa Como nos vamos a organizar Con quien te tienes que contactar Como va a estar el desmadre Aquí abajo en la descripción Del pinche video Te voy a dejar Un puto nombre O un pinche ID Al cual tu Lo tienes que agregar Ok Ese pinche ID Voy a ser Me imagino que voy a ser yo Voy a crear ese ID No te digo ahorita el nombre Porque ahorita lo voy a hacer En el En el Este Lo voy a hacer en linea Ahorita voy a inventar un nombre Algo de que se me ocurra Pero ya lo voy a dejar Aquí en la descripción Del pinche video Ok culeros Para que a ese pinche ID Tu lo agregues Y cuando llegues Pues a huevo Lo agregas Y el 5 de pinche El 20 de octubre Pues ya sabes Que de que onda wey Ya esta O esa persona Te va a invitar a los juegos Ok Fácil Sencillo De volada Se los vuelvo a recordar Para las personas Que no han visto el pinche video O que se están haciendo Pendejos Una Clanes solamente Hispanos Hispanohablantes Dos Tienen que tener micrófono A las dos personas Tres Su nivel del clan O el El clan del nivel O el nivel del De azúcar Lo tienen que tener bajo Porque les puede dar diabetes Ok El nivel del clan Tiene que ser mínimo Nivel 10 ¿Por qué nivel 10? ¿Por qué? ¿Por qué no Incluir a los clanes Que van empezando? Que bla 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 Para Para evitar Que haga Que un cabrón Diga Pues mira Yo voy empezando Mi pinche clan Y apenas somos 5 Quiere participar Eso puede ser Que un cabrón Que un clan De 20 cabrones Los 20 culeros Quieran participar Y todos se pongan Clan tax Diferentes Con la pinche Misma historia De que van empezando Así es que Para evitar esa mamada Si les pedimos Que por favor Sean mínimo nivel El 10 Que todos tengan Sus letritas de oro Que se vean bonitos Guapitos Peinaditos Ole putitos Así es que Minimo nivel Pinche 10 Eso es lo que Les estamos pinche pidiendo ¿Qué más? ¿Qué más les vamos a pedir? Les vamos a pedir Una cooperación De 55 dólares No, pero les vamos a decir Que neta No lleguen tarde Se me haría muy culero Que porque llegaste tarde O bla 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 Este Pues te tenga que sacar A la verga O que no te de chance O que Porque no sería justo Que yo te ponga A ti Ok La primera pinche Batalla va a ser El clan 3G5 Contra el clan MX Y orale El pinche clan 3G5 Ahí están Los dos culeros Bien pinches preparados Ahí Todo el pinche pedo Y que los putos Del MX No lleguen Así como que Pues que pedo Llegan a los 15 minutos Bien bravotes Que ya llegamos Neta Se me haría muy pasado O sea Por mi no hay pedo Que este Pues que lleguen Así un poquito tarde Porque yo sé Que muchos tienen cosas que hacer Pero o sea No se me hace justo Para las otras personas Que están yendo al pinche Que están esperando Este Competir contra esas personas Que llegaron tarde Que digan No pues vete a la verga O sea Pierden por default Porque no llegaron O una mamada así No como en el fucho Así es que Se les pide por favor Este Que lleguen temprano Agreguen al pinche Que los voy a dejar Aquí abajo Si no Si se me olvida Poner el pinche ID aquí abajo Pues entonces Agreguenme a mi XX Guión bajo Dercus D E R K De kilo US Guión bajo XX Me agregan a mi Ok Y ya me Pero me agregan Y diganme Y mandenme un Un mensaje Culeos Eh wey Yo soy de los Del pinche Ah ok Porque luego Siempre me quieren agregar Un chingo de culeros Que no se ni quien sea Ni quien sea Ni luego Andan ahí nomás Este De pinche adorno Y bla 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 Bueno Otra pinche cosa Que les quiero decir En este pinche video Es esto El clan 3GG5 Está Reclutando Otra vez Volvemos a reclutar Tu me puedes decir Que onda wey Yo quiero estar en el clan 3GG5 wey Que pedo wey Que es lo que se ocupa Que rollo Ahí te va ¿Quieres estar en el clan 3GG5? Una Micrófono A huevo No micrófono No hay chance Dos Tienes que ser Mexicano A huevo A huevo Disculpenme A todas las personas De los otros países Pero el clan 3GG5 es única Y solamente Para personas Mexicanas Ok Somos un Clan 100% mexicano Y siempre Hemos tratado De mantener Ese Ok Ok Y la tercera Y la más pasada De vergas Que ahí van a decir No mames Pinche vercos Chingas a tu madre Pero me vale verga Si no llega nadie Pues ni pedo No llega nadie Pero si me gustaría Que esas personas Tuvieran un radio Un pinche radio Yo les iba a decir La neta es que yo pensé En 1.50 Y arriba Ok Pero todos A los que les platicé Me dijeron Ah que no mames Que la verga Que aquí Que allá Y bueno Así es que bueno Se las voy a dejar Más baratas Se las voy a dejar En este Se las voy a dejar En 1.30 1.30 Para arriba Al radio Y de volada Ok Eso que tengan Estos tres requisitos No les asegura La entrada del clan Van a tener una prueba Y todo el pinche pedo Solamente Les estoy diciendo Los requisitos Ok Y el clan MX También está reclutando En el clan MX Si con un radio De 1.0 Para arriba Entran Ahí es que Mi gente Si tienen alguna pinche duda Si tienen cualquier pinche pedo Déjenme un pinche mensaje Ya sea privado O ya sea aquí en el pinche Facebook O aquí en el Youtube Cuando estén viendo este pinche video Y pues bueno Ahí lo vamos a arreglar Y vamos a ver Que pinche rollo con el pollo Un saludo para toda mi gente Del 3GX5 Ahí vemos que La pinche Killcam Me la aventé yo Con mi ripir Saqué mi ripir Así es que Un pinche saludo Para todos culeros Y tu compa El pinche Derkus Y recuerda No es lo mismo Huele a traste Que atrás te huele Y recuerden Pinche bola de ojetes 20 de octubre 6 de la tarde Lleguen temprano culeros Patrocinador oficial De botella de clanes El puto de los no Huevos